Hola, ¿cómo están? Esto es Cocina con Cajú y hoy vamos a preparar un riquísimo pollo crujiente o más conocido como crispy. Para esta receta vamos a necesitar una pechuga, una taza de harina de trigo, una taza de miga de pan, dos tazas de cereal sin azúcar o doritos o también pueden ser tostacos como en mi caso, ajo y cebolla en polvo, paprika, sal y pimienta, orégano, perejil y agua. Para empezar vamos a tomar la pechuga y la vamos a cortar de esta manera, como en tiritas delgadas. Si quieres puedes dejarlas de esta manera o como en mi caso las hice más pequeñas para asegurarme que fueran a quedar bien cocinadas por dentro. Cuando ya esté así vamos a agregarle perejil picado, yo agregue como un tercio de taza, luego le puse sal y pimienta al gusto, media cucharadita de paprika, una cucharadita de cebolla en polvo, media cucharadita de ajo en polvo, y una pizquita de orégano. Luego vamos a impregnar muy bien el pollo con estos ingredientes, para dejarlo marinar en el refrigerador por mínimo dos horas, para que éste pueda absorber bien todos los sabores. Tapamos el recipiente con vinipel y reservamos. Para hacerle una corteza crujiente vamos a preparar un rebozado que llevará una taza de harina de trigo, pimienta y sal al gusto, una cucharadita de cebolla en polvo, y una cucharadita de paprika. Y empezamos a mezclar muy bien. Luego vamos a ir agregándole agua de a pocos, hasta que nos quede una mezcla semi espesa. Mezclamos para que no nos vayan a quedar grumitos y listo. Ahora vamos a hacer como el apanado, yo voy a utilizar dos tacos, que son estos, pero tú puedes utilizar doritos, o también puedes usar hojuelas de maíz sin azúcar, junto con una taza de miga de pan. Los vamos a triturar, puede ser en una procesadora o en la licuadora. Hasta que nos quede de esta manera. Pasamos esto a un recipiente, y ya teniendo el rebozado y el apanado listo, ya podemos empezar. Tú puedes hacerlo de dos formas, tomando los trozos de pollo, luego colocarlos sobre harina de trigo, luego pasarlos por el rebozado, y al final por el apanado. Para mí no es necesario ponerlo sobre harina, entonces solo lo puse en el rebozado, y luego en el apanado. Pero ya es cuestión de gustos. Lo importante es que quede bien impregnado de ambas cosas. Y teniendo ya listos nuestros trozos de pollo, vamos a llevarlos a freír en aceite caliente, por aproximadamente 5 minutos, a temperatura media, vigilando que no se nos vaya a quemar la corteza. Y cuando pase este tiempo de fritura, retiramos y lo colocamos sobre papel absorbente, y listo. Así nos quedó. La verdad quedó delicioso, y puedes acompañarlo con un dip, o tu salsa favorita. Espero les haya gustado muchísimo este video, me apoyen con un like, se suscriban a este canal, para ver muchísimas más recetas. Un abrazo, y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Chau.